raza querido auditorio con esta bonita imagen empezamos de mi pariente la vida ocupa chamba si tienen chamba ya saben estamos en gasolinera la primera donde rinde más la gasolina algo bien algo bello para el camello hasta el monstruo este vato si sabe andar en moto trae casco no chingaderas algo bien se preocupa y dónde está el héctor viene el papi rey néctor caiga por acá y del el baboso amaneció con todos los tis y tallo que es lo que vamos a tener ahora la rifa mensual aquí ahora es más o menos a la una raza los boletos no caducan pueden venir a echar gasolina echarlos en la tómbola ponga su número le están dando boletos recuérdelo no pasa nada ni va a pasar y si pasa nosotros le vamos a informar así no más algo bien que es lo que trae la la rifa sorpresa el bote trae recargas y aceites adictivos y gasolina todo eso algo bien vamos a esperar al pedro que anda atendiendo a la gente y de los caminados sexy un dos camarindo un dos ahí van y de esta quiere la gasolina quiere el tanque lleno quiere el billuyo héctor por favor quítate la máscara este es héctor como te dice méxico el xixi el xixi 10 que no que lo que tenemos hoy así nomás a la una de la tarde en punto de la una al gobierno el bote aparte hay un minisúper aquí así es donde tenemos recargas aceite de venta de los más básicos horario que tenemos algo bien va a estar aquí va a haber ambiente todo el día raza así que caigan le tiene chance de venir a echar gasolina con 10 pesos 50 pesos le dan su boleto si usted llega y compra un aditivo le dan su boleto algo bien algo bello para el camello le mandamos un saludo a toda la raza que nos sigue que nos ve compartan esta publicación para que llega más gente y que venga más gente a echar gasolina hasta que sepan que la gasolina primera si dan los litros de alimento algo bello para el camello donde es la ubicación la calle primera y la avenida de cielo horario repítelo de 5 de la mañana a 11 de la mañana así nomás pues ya saben cuáles son los premios a dar mil pesos y mil quinientos pesos mil quinientos el primer premio y mil pesos el segundo aparte todas las recargas toda la gasolina todos los aditivos ya saben raza pues el punto de la una aquí es gasolinera la primera donde rinde más la gasolina la atienden estas dos muchachitas algo bien algo bello para el camello y pues vamos a estar pendientes nos vamos algo más sector que quieras decirle pues todo bien aquí lo estamos esperando hasta más de clientela así nomás y aquí no pasa nada sí, ni va a pasar ¿quién está en la tienda? ahí nos acompaña la compañera Tania la Tania así nomás pero no quiso salir la Tania no, pero hay música adentro adelante vamos a ir con la Tania la super Tania este es el poderoso de mi compa chicolin algo bien el picapone cofre de titanio de magnesio de no sé qué y pues le mandamos salud vamos con la Tania la famosa Tania del psico colorado qué guapa vienes Tania un saludote buenos días buenos días qué es lo que tenemos aquí en mini super la primera pues tenemos recargas tenemos diferentes aditivos aceites muchos dulces mucha botana y últimamente están trayendo surtido americano oye y esos bonitos tan bonitos de atrás pues son precisamente para ahora para el 14 de febrero qué ole también hay tazas ah eso es algo bien hay muchos detallitos ahora para el 14 de febrero se pusieron algo románticos aquí raza querido auditorio este es Tania aquí los atiende muy amable algo bien no trajo su bebé saury ahora no pero tiene un bebé muy bonito algo bonito y hay de tocho ticho y tacho usted puede ver papitas galletas sodas y pues tostitos de todo hay producto americano así que ya saben algo más pues que vengan que no dejen de participar porque si es real que huele así nomás estamos pendientes cuídate Dios te bendiga con esta bonita imagen me voy de una madre cuatro por cuatro estamos pendientes cuídense te bendiga